Con toda la historia Para hablar de estirpe Nos visitan aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública Nuestros queridos Amigos de La radio pública, que es, obviamente como decimos Siempre, Eduardo Paella Can Y Miguel Marunca, hace mucho que no nos veía Gracias por venir, muchas gracias por venir No, gracias a vos Mauro Y bueno, aquí estamos Contentos Y ahora yo no sé por qué me dieron Un auricular rosado Pero bueno Ya está, dejémoslo así ¿Se puede decir lo del comienzo? Recién le pregunté, ¿cómo andás Miguel? ¿Qué nos dijiste fuera del micrófono? ¿En la lucha? En la lucha, dijo el japonés Se estaba bañando ¿Qué significa Estirpe presentándose En el siglo XXI 2023 En este momento, para ustedes Para los que escuchamos ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, bueno Es el micrófono Tomatol Repetíme la pregunta porque estaba buscando el micrófono ¿Qué significa Estirpe Ahora, en la actualidad Escucharlo en vivo? Para ustedes, ¿no? No solamente placer para nosotros Nosotros estamos disfrutando Disfrutando primeramente del encuentro Porque somos amigos Tenemos familia conocida Hicimos una familia Estirpe antes era una familia también Cuando tocábamos Y ahora Yo venía pensando Mientras venía Que cuando nosotros Estábamos Empezando a tocar Nos juntamos Eran nuestros primeros hijos De cada De cada quien Digamos Nacía mi hija Antú Mi hija mayor Antú Paisacán Nacía Martín Terraza Otro músico más Nacía Valeria Valeria es más grande ¿No? Valeria es tu hija Sí, Valeria tiene 44 años Y así que Creo que debe ser La mayor De los chicos Tanto tuyos Como de Duli Veníamos Eso Forjándonos De una familia también Nuestros hijos Digamos Los hijos son para siempre Así que Son los chicos Que nos acompañan Hasta ahora Después Seguimos Nuestro Nuestro camino Musical En esa época Y por eso digo yo Que Hay que agradecer A la familia En esos Comienzos En esos nacimientos Que era Estirpe Porque sin el acompañamiento De ellos Hubiese sido Muy difícil Más allá de la pasión Más allá del conocimiento Y la experiencia Que cada uno tenía Ese mundo Lo vivíamos nosotros Y por ahí Nuestras compañeras Y demás No tanto Pero Me hicieron la pata Y eso está bueno Está buenísimo Y escucharnos hoy Para nosotros Es disfrutarlo Así En compañía Nuevamente Y después Bueno Agarrando los instrumentos Y cantando Por ahí A Dury Se le cae Un lagrimón Y así Y eso es Escucharnos hoy Emoción también ¿No? Como decías vos Emoción Sí, perdón Miguel ¿Lo ves de ese lugar También? Ah, tenemos Ah, vamos a saludar ¿A quién vamos a saludar Que está en Comunicación telefónica? Y este No sé si será Candidato a intendente De Cholila Porque hay que cambiar Hay autoridad Puede ser que esté Dury por ahí Realmente emocionado Como siempre Bueno, por un montón De cosas Por un montón De cosas En principio Por escucharlo Realmente siempre Un placer Listo, querido Vos y toda tu gente Este Con este encuentro De que estamos Que mañana Yo no sé Lo que va a pasar Mañana Con Comunicación Que ando Te puedo asegurar Hace una semana Pienso en el recital Pienso en la gente Que Ahí tenemos Es muy lindo Es muy lindo Lo que vamos a vivir Es muy lindo Lo que Lo que estamos haciendo ¿No? Recordar Desempolvarte Temas de hace 39 años Es increíble Realmente Sí, Dury Estaba acordándome Mientras charlábamos Aquí Viste Que nos acordamos De una canción Por ejemplo La Flor Violeta Que es la autoría De Chele Díaz Que es una canción Que solamente La cantábamos nosotros En esa época Y la quisimos cantar En los primeros ensayos De este encuentro Para esta vez Y no nos acordábamos La letra ¿Y de dónde Sacamos la letra Ahora? Y la música Y todo lo demás Y hace un par de días Una semana atrás La gentileza De unos amigos De Neuquén Que se van a venir Al recital Porque viene gente De Neuquén Al recital No es cualquier cosa Y nos pasaron Ahora por celular Nos pasaron Toda la letra La versión Y ahí volvimos A recuperar Esa canción Impresionante Esa es la producción De Estirpe Y te digo Lo importante Que era cantar Canciones De autores Patagónicos De autores Entonces Una vez que llegamos A Paso de Indio Que un señor Me preguntaba Algunas letras De Chile La cueca De Chile También Mi amigo Dúñica Ahí tenemos Un problema No solamente Nos mandó La letra Sino Escuchen A ver Escuchen El barro Miguel Lito Querido compañero De Radio Nacional Esquel Un abrazo Están Están todos Están todos Equipo completo Sabés que Duli Te voy a preguntar Medio que se entrecorta Vos tenés buena internet Allá te llamaríamos Por Whatsapp Quizás Porque está muy entrecortada La nota Te llamamos Cortamos Y te llamamos Por Whatsapp Del teléfono De la radio Sí, sí Así seguimos La nota Porque está muy entrecortado Va a ser mejor Ordini Se va la onda Dijo el chico Y le habían afanado La radio Así que Imaginá Estos dos De Maruni Y el Duli Contando cuentos En los viajes Lo que debe ser No parada No, y después Los post El tercer tiempo El tercer tiempo Los recitales Además cuando se juntaban En esa época El Mochileite Que le contaban Unos cuentos Terribles De chilenos Y demás Y bueno Muchos cuentistas Regionales En realidad Es un fuerte Que está En los festivales Alrededor De las mesas Y de los festivales Hay mucha gente Que cuenta cuentos Regionales Patagónicos Que realmente O ocurren A veces también No regionales Pero son grandes contadores De cuentos Y bueno Incluyendo a Néstor Martínez Por ejemplo También Néstor La conexión Seguramente Ahí se va A unir Pero que nos cuenten Cada uno De ustedes Venía de proyectos Distintos Hasta llegar A Estirpe O se conocen Ahí directamente O como es El germen Para decir Bueno Se arma Estirpe Por un lado Yo tengo Mi versión Hay tensión En el estudio O sea que Nosotros habíamos estado Haciendo experiencias Musicales Con Duli Incluso teníamos Un grupo vocal Con Con las hermanas Ocampo Mario Pelle Duli Terraza Y yo Era un grupo vocal Se llamaba Piden Ese grupo vocal Estuvimos tocando Un par de veces Hicimos algunas presentaciones Pero en realidad Tocábamos en Quijotes ¿Dónde era Quijote? De la española De la española Sí Ese lugar lo armó Duli Me acuerdo En la parte De cartintería Y ahí tocábamos Y éramos muy jóvenes Obviamente yo Era el 83 Más o menos Yo salí del 82 De la Colimba Yo soy de la 63 De los soldados Que no fuimos a Malvinas Pero sí estuvimos En alistamiento Y apenas salí Bueno Yo empecé a cantar Y después ya vino La democracia Ya vino todo lo que Después conocimos Pero teníamos Muchas ganas de cantar Imagín Y así que andábamos ahí Prendido en cada Guitarra que había Aprendiendo con los cantores Con los trovadores De la época Mayores que nosotros Y después Hicimos un dúo Con Duli Fuimos a hacer Algunas incursiones En Comodoro Y en otros lugares También Y una noche Cantando En una En una peña En un encuentro folclórico Acá en Esquiel Ahí lo conocimos a Miguel Que Miguel se acuerda Mejor de las secuencias ¿Cómo fue eso Miguel? ¿Te acordás? Sí Tenía un festival A beneficio del hospital Ajá Chele y Néstor Que tenían el dúo Anei Me invitan A que los acompañe Una chamarrita Con el bajo Que era novedoso Que se yo Y bueno Yo me prendí ahí Yo venía de otra Venía de otra Formación Digamos ¿No? Y Pero me gustó La propuesta Y bueno Estando En el gimnasio Yo los acompañé A ellos Y estaban Ensayando En una En un vestuario Duli Y Eduardo Y me escucharon Y me dicen Che te animás A acompañarnos Un par de canciones Así Bueno ahí nomás Al toque Pero ahí nomás Te seguís acompañar Sí Ahí lo tenemos a Duli Y ahí De ahí Nos formamos Después seguimos ¿Qué te parece Si armamos un grupo? Y bueno Ya está ¿Y cómo fue la incorporación Del bajo? En ese momento Porque ahora parece común Tener el bajo O era Ya había otras experiencias Yo no tenía experiencia En el folclore Lo que sí Había escuchado algo Pero muy poco De De la Trova Santa Fecina A Bonillo Todo eso Que también ellos Incorporaban un bajo En En algunas cosas De folclore Pero no era Mi fuerte Ni nada por el estilo O sea que Tuve que Empezar de nuevo De cero Pero me encantó La idea Y bueno Más allá De la idea De 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 hacer la fusión De guitarra electroacústica Bajo Y percusión Después me gustó La idea De lo más formal Digamos De lo que fue La música Que queríamos hacer Claro Lo que queríamos expresar En nuestras canciones Y lo que fuimos tomando De muchos autores Dijimos Bueno Vamos a enfocarnos En esto Música de la Patagonia Autores Con llegada fuerte Digamos Con sus expresiones Con sus letras Y bueno Recogimos Canciones De mismo Eduardo Que Tiene una poesía bellísima Y No le voy a soar el lomo Porque está acá Frente mío Chele Díaz Bueno Violeta Parra Víctor Jara Jorge Marciali Y así un montón De autores Ahí está Duri Creo nuevamente En línea telefónica ¿Te sumás Al mate Que tenemos Dando vuelta Acá con Miguel Y con Eduardo? Me sumo Me sumo No sumamos No sumamos Está No sé si alcanzaron A escuchar Está conmigo Este queridísimo amigo Excelente músico De Neuquena El Tuni Castro Está conmigo Nos vine a ver Estilpe Qué honor Qué placer Realmente Bueno Un abrazo Grande para Tuni Yo hace años Que no lo veo Así que Como decía Este Por ahí Las vueltas De la vida Nos han llevado Por distintos lados ¿No? Así que bueno Ojalá que Seguramente Mañana nos vamos a ver Y Bueno Miguel Manuel Querido Eduardo Pallacán Listo Compañeros de la Radio Nacional de Esquel Para mí es una alegría Enorme saludarlos Y participar de esta charla Aquí en Desde la Casa de Dulia En Cholila La reunión de Estilpe Para mí reviste Una importancia Principalísima En el contexto De la música regional Que tiene tanto Tanto Argumento Para compartir Yo siempre cuento Que estábamos Frente al canal de Viguel En el barrio Los Morros En Ushuaia Daniel Quintero Diciendo poesía Una radio comunitaria Que en esa década Finales de la década Del 80 Eran el fenómeno La aparición de la radio De frecuencia modular Y ahí escuchamos Por primera vez Estilpe Con esas tres canciones Que estaban en el disco Amuelo En el cassette Con ese cassette Colectivo Que se grabó Ahí en Esquel Y a partir de ahí Fue un enamoramiento Tremendo Y después conocerlos A los compañeros Fue también maravilloso Yo creo que Este reencuentro De Estirpe Es muy Para mí Tiene revista Lo que escribí En algún momento En alguna red No saben Los Estirpe Lo importante Que han sido Para mí En mi vida En cuanto a la expresión Artística Y sobre todo Con la estética Que viste Estirpe Recién Miguel Hablaba De la incorporación Del bajo Con qué estética Está puesto Ese bajo En el sonido De Estirpe La guitarra De Eduardo Paisacán Con Vistiendo A las canciones Con Acordes Y rítmicas Estupendas Con el Duli Siguiendo con su percusión Y claro El vocalista Era Eduardo Principalmente Pero cuando se abría La triada De Hay huellita Escondida Hueles a humo Mamita Que se te ponían Los pelos de punta Y les cuento algo Yo no los vi nunca Los Estirpe Cuando fueron a tocar A la Tierra del Fuego Yo estaba trabajando En el campo Y Cuando tocaban En Esquel Yo estaba en otro lado Y así Así que para mí Es inaugurar Este encuentro Con Estirpe Ahí en la ciudad De Esquel Vamos Y miren Lo es Ahí se fue un poquitito Estirpe Antes de ir a ver A Roger Waters A Buenos Aires Muchas gracias Tuni La verdad que Tus palabras Nos reconfortan Un montón Nos animan A seguir siguiendo Como dice Dicho Y bueno Ojalá que mañana Nos veamos Y disfrutemos De tanto Los que van a escuchar Como nosotros De todo lo que va a ser El recital Y el reencuentro Y el recuerdo De aquellas canciones ¿No? Que como charlábamos Con Eduardo A pesar de De los años Por ahí Hicimos los primeros acordes De algunas Y salieron Y salieron Tan bien O mejor Que cuando Las hacíamos Hace 39 años De atrás Que bonito Un recuerdo Desde Cholila Yo recuerdo Que hay una milonga Que creo Que el Dedicado De esa milonga Es el propio Duli Que se llama Paredón Para una Orca de Eduardo Disculpen Disculpen Que vuelva Otra vez Una temática Que me parece Interesante También Si bien Habían fijado Un objetivo Una mirada Un horizonte Musicalmente Eso salió También de forma Más allá No digo de natural Pero a la hora De empezar A trabajar Y a componer O a interpretar Las composiciones ¿Será de forma Natural O empezaron A decir Bueno Por este lado Tenemos que ir Más patagónico Más latinoamericano ¿Cómo es el trabajo ese? Lo digo Desde la envidia A los músicos Que tengo Yo me inclinaría Más por lo natural Porque nosotros No nos rompimos Mucho el mate En los objetivos Disfrutábamos Mucho De los ensayos Y lo que aplicaba A cada uno A cualquier canción Sea regional A otra Y la idea De lo regional Sentíamos Todo La necesidad De darle Una inyección Un vuelo Porque era Un territorio Virgen En ese momento Recién hablaba De la huella De humo Que es un clásico En este caso De estirpe Que cada vez Que hacíamos Una actuación Nos pedían Esa canción Y no podíamos Irnos sin cantar Esa canción Y que fue La canción Que quedó Dentro del Caseta Moallo También Con una versión Que lo hicimos Ahí en media hora Creo Esa canción Porque la teníamos Cada uno Entrenada Por cada uno Internamente Entonces Lo que fuimos Aplicando Ahí fueron Experiencias Individuales Y se hicieron Colectivas Hicimos Es como Cuando se alinean Los patitos Eso te iba a decir Bueno Eso ocurrió En esa época Porque estaba El ansia La necesidad De escuchar Cosas nuevas Veníamos De una democracia Muy joven Nosotros mismos Casi tenemos La misma edad De la democracia Como agrupación Musical Y veníamos De antes Como dijo Miguel también Veníamos viniendo Con otros Términos musicales Yo De los siete años Que hice Música Forrórica Tradicional Desde Carpa De Salta Hasta el Burrito Cordobés Lo que me pida Y Peñero Viejo Digamos Del Farolito Verde A los 13 años Y dale que va Guitarreada En la familia Así que el repertorio Era amplio Y la experiencia Era amplia En ese sentido Del manejo De la guitarra Y esas cosas Pasamos de todo Con cada uno En la experiencia Que se yo Las primeras guitarras Que tuvimos En el estirpe Le daban lástima Pero fíjate vos Que teníamos Esa inquietud Que hice yo Agarré Y las dos primeras Cuerdas Le puse cuerda A cero A la guitarra Criolla Para que tenga Un sonido Un poco más Fresco Pero lo buscabas Lo buscábamos Lo buscábamos Internamente O sea Lo sentíamos En las tripas Como se dice Sentíamos Adentro Que necesitábamos Ese Ese Colorcito Y eso No llenaba De satisfacción El primer bajo De Miguel Era un bajo Que había arreglado Él La favorita Tipo 3-0 Era un bajo Viejo Pero uno Uno lo hace Con cariño Y sin tener experiencia Porque yo Lo desarmé Lo ligé Le cambié El color Parecía un bajo Pero extraordinario Y ya te digo Y sonaba re bien Pero vuelvo otra vez A lo que decir Disculpame que Me reiteré Ahí decías Bueno le puse dos cuerdas Dos cuerdas De hierro De acero Uno está hablando También de experimentar Con la búsqueda De un sonido Vos dirás Bueno es algo Para vos mínimo Pero para mí Me parece importantísimo Tratar de experimentar Dentro de la música Con algo Para buscar un sonido Claro Porque esa vez Empezó a sonar Por ejemplo La misma huella de humo Con esas cuerdas Y entonces Pero con tanta mala suerte Que mi guitarra Como era criolla Se partió No teníamos el dinero Para comprar Una verdadera guitarra Electroacústica Así que con esa Le daba La criolla Con cuerda de acero Y después Conseguimos una Que así Hicimos una Una Media caja Media caja Que estaba acá En todo música No sé como se llamaba La caja Centro musical Centro musical Y eso Nos cambió bastante Era tu blog Sí Nos cambió bastante ¿Qué lugares Aquí en la En la zona Eran los lugares Donde tocaban Estirpe Y si salieron De las fronteras Hasta donde llegó Estirpe? Río Grande Estuvimos En la isla Estuvimos dos veces En la isla Sí Estuvimos dos veces Estuvimos En ¿Cómo es? ¿Mendoza? Porque había vino Fueron ahí Porque si había En otro lugar No No Y creo que esa vez También el puente Fue Tunis Si no me Alguien Me hizo escuchar A Jorge Marcial Y a la gente Que organizó El americanto En Mendoza Y nos invitaron Que venga Estirpe Que venga Estirpe Y fuimos Un viaje Larguísimo Nunca más Me olvidé Fuimos en un colectivo No llegábamos más Y cuando llegamos Estaba toda la plaza Llena de gente La primera vez Que veíamos 15 20 mil personas En una plaza Estaba Jaime Torres O sea Tocó Marcama Nosotros Y después Jaime Torres Y así Fue soporte Fue soporte nuestro Jaime Y yo No Y fíjate vos Es una nevita Estamos Terminamos de cantar La primera canción No sé si habrá sido La huella de Hugo Que canción Y empezó un grupito Por allá Un grupito En esa muchedumbre Estirpe Y esto ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? No sé Nunca supimos No Buenísimo La hinchada propia Teníamos No sé De dónde Igual cuando estábamos Tocando en una En un lugar Allá apartado En Ushuaia era Estamos tocando Ahí Me dijimos Acá no nos conoce nadie A ver que no cantábamos De repente El público Viva el barrio Estación No Muy bueno Pero en esa época Viajarnos No era tan simple Y no estaba todo esto Que tenemos ahora Y la conectividad Y todo esto Así que era Resorpresivo Siempre teníamos Una anécdota Buenísima Para compartir Chicos Estamos sobre la hora Primero que nada Agradecerles la visita Obviamente quienes estuvieron Desde el otro lado Y que inviten Ustedes para este sábado En ese altavoz Que tienen Acá sí que Bueno pero está Medio chiquito Lo tenés ahí a mano Sí Perfecto Estirpe Presenta tiempos Dice acá El cartel No sé qué me habrá dicho No la gente de la juntadera Le agradeció Gran lugar La amabilidad Ellos hicieron el afiche Bueno y están vendiendo Las entradas A este teléfono 2945 33 45 56 Perfecto Esa es la forma Que hay Hay que mandar Un mensaje Y ahí le mandan El CBU Para depositar Porque la entrada Anticipal Sale 2000 pesos Y en puertas 2500 Lo que yo no sé Ninguno Nosotros sabemos Si hay entradas Capacitás a votar Lo que digo Va a ser inevitable Disculpan que me meta En esta cuestión Pero va a ser inevitable Que una presentación Va a ser imposible Estirpe Va a ser imposible Creo que van a tener Acá una seguidilla De recitales Siempre y cuando quieran Pero va a ser imposible Para Esqueles La región Porque Creo que El lugar Como vos decís No es muy grande Pero Trataremos En lo posible Si Da Para hacer otro recital De conseguir otro lugar Un poco más amplio Estuvimos sondeando Pero lamentablemente No pudimos conseguir Ni en Melipal Ni en el auditorium Porque Está todo ocupado Y bueno La verdad que Tienen sus Ellos tienen La agenda La agenda completa Y bueno Pero yo creo que Se viene una gira De estirpe Larga No sé Bueno Yo voy a tener que pedir Permiso No sé Pero bueno No, no Todo bien Gracias a Dios Che Antes que nada Déjame Sí Por favor Recordar A dos Dos Compañeros Que tuvimos Jorgito Piedra Buena Y Oscarcito Zunzunegui Que también ellos Estuvieron en los comienzos De Y por cuestiones de la vida No No pudieron seguir Seguimos los tres No más Bueno Así que Pero bueno Un recuerdo Para ellos Exactamente Sería Mañana es viernes 22 horas Estamos ahí Urquiza 254 Para la gente Perfecto viernes Todavía O la gente Que puede venir En la región Y quiere buscar el lugar Porque Eso Decíamos hoy Salimos a varios lugares Pero acá en la región También estuvimos Estuvimos en Corcovado Estuvimos en Gobernador Costa San Martín O sea Pueblitos chiquitos Cholila Hemos andado Haciendo de las nuestras Muchas gracias Eduardo Gracias a vos Muchas gracias Miguel Gracias querido Y bueno Un placer